Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo hice la tierra y críe sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas hacéos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orinco rompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Así que, no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo. Mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Gracias. 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 Gracias.